Hola gente de YouTube, acá estamos en un nuevo video de hoy y hoy vamos a hablar sobre 10 curiosidades de Argentina, así que ¡comencemos! El primer dato que vamos a hablar es, Argentina fue el primer país del mundo en hacer una transmisión de radio para entretenimiento en 1920. Solo 20 personas tenían un equipo de radio para poder escucharla. Fesenden fue el primer hombre en transmitir la primera emisión radiofónica. Argentina proviene del latín Argentum, que significa plata, y surge a partir de la creencia que los conquistadores tenían acerca de la abundancia de este metal del territorio de Argentina. Aunque el deporte más popular en Argentina es el fútbol, el deporte nacional es el pato. Se llama así porque originalmente se usaba un pato real para jugar. En la colonia y durante todo el siglo XIX, el pato era el deporte más popular para los hombres a caballo y los del campo en la provincia de Buenos Aires. Han sido elegidas 7 maravillas naturales en el país. El Glaciar Perito Moreno, las Cataratas del Iguazú, el Valle de la Luna, la Quebrada de Humahuaca, el Aconcagua, el Bosque de Arayanes y el Cerro de los Siete Colores. El Cerro de los Siete Colores está ubicado en las afueras de la ciudad de Purmamarca. Las Cataratas del Iguazú son un conjunto de cataratas que se localizan sobre el río Iguazú, entre el límite de la provincia de Misiones y el estado brasileño de Paraná. El Aconcagua es una montaña ubicada en la provincia de Mendoza, en el oeste de Argentina. El Glaciar Perito Moreno es una gruesa masa de hielo ubicada en el departamento Lago Argentino de la provincia de Santa Cruz. Los Arrayanes es un parque nacional ubicado en el departamento Los Lagos de la provincia del Neuquén, en Argentina. Ocupa 1.796 hectáreas de la península de Quetrigüé, sobre la ribera norte del lago Nahuel Huapi. La Quebrada de Humahuaca es un profundo y angosto surco de origen tectónico fluvial ubicado íntegramente en la provincia de Jujuy, en el norte de Argentina. El Valle de la Luna se ubica en el noroeste de Argentina. Sus paisajes desiérticos, similares a la superficie lunar, tienen formaciones rocosas impresionantes, en áreas como el Valle Pintado y la Cancha de Bochas. En Argentina también se creó el primer largometraje animado. En 1917, Cristiani creó la película de animación El Apóstol. Es un film del cual no quedan copias en la actualidad, aunque sí se conservan algunas pocas imágenes, ya que algunas se perdieron en un incendio en 1916. Y se dice que fue una inspiración para Disney que visitó su estudio durante su visita al país. El ave voladora más grande del mundo fue la gigantesca Argentavis Magnificem, que habitó en Argentina hace unos 6 millones de años. Era un buitre de una envergadura de 7 metros o más, con un peso aproximado de 120 kilogramos. Algunos de los inventos que tuvieron los argentinos son el colectivo, el alfajor y el dulce de leche. El dulce de leche es un dulce tradicional que corresponde a una variante caramelizada de la leche. El nacimiento del colectivo en la ciudad de Buenos Aires fue una consecuencia de la merma hacia fines de la década de 1920, de los pasajes de taxi debido a la gran competencia de los ómnibus y tranvías. En efecto, el 20 de agosto de 1922 se había creado la primera línea de ómnibus de larga distancia. Un alfajor son dos bizcochos o galletas unidas con dulce de leche bañados en chocolate repostero. La superficie de Argentina permitiría contener en su territorio a España, Portugal, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Gran Bretaña, Suecia, Noruega, Dinamarca, Austria y Hungría. Y aún así sobraría espacio. Argentina fue el primer país en utilizar las huellas digitales como método de identificación en 1892, gracias a Juan Bucetich, que implementó este método para descubrir al culpable del asesinato de dos niños en Noecochea. Argentina fue distinguida por cinco premios Nobel, dos de La Paz, dos de Medicina y uno de Química. Los argentinos que obtuvieron el premio fueron Alberto Hausay y César Milstein, el de Medicina, Adolfo Pérez Esquivel y Carlos Saavedra Lamas, el de La Paz y Luis Federico Leloir, el premio Nobel de Química. Si les gustó el video de hoy, por favor suscríbanse, denle like, compartan el video y comenten sobre qué otros países quieren que hable. Hasta el próximo video. ¡Chau!